Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Monarcas Morelia buscará obtener el triunfo el próximo viernes cuando visite a los Gallos Blancos del Querétaro y posteriormente contra las Chivas del Guadalajara para cerrar con dos victorias el torneo apertura de la Liga MX. Siempre será mucho mejor cerrar un torneo, por más malo que haya sido, con victorias porque te da certidumbre y reforza muchas cosas sobre todas las formas de trabajar, el cambio de sistema. En entrevista, el defensa de la monarquía, Joel Wiki, reconoció que el club queretano tiene grandes individualidades como Camilo Zambetso y Ronaldinho. Son buenos jugadores. En realidad el plantel es un plantel competitivo, un plantel que se armó para competir también. en Liguilla. Pero lo importante y lo que nos debe de ocupar a nosotros es mejorar defensivamente, creo que nos ha costado mucho. Por su parte, el lateral michoacano, Carlos Morales, mencionó que su equipo no será trampolín para que el Querétaro acceda a la Liguilla. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.